3, 4 al ritmo de la tambora es el sabor de mi tuba lo que mi gatita adora le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora es el sabor de mi tuba lo que mi gatita adora y les traje la tecno banda cada vez que la llevo a bailar me rosa y me raspa compadre me rosa y me raspa compadre mis botines nuevos no compadre no bailes con ella compadre no invito relevos compadre no invito relevos le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora es el sabor de mi tuba lo que mi gatita adora le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora es el sabor de mi tuba lo que mi gatita adora Mira mi suegra baila sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito, que regaña a mi chata y la siente y me dice, venga ese yernito compadre, venga ese yernito. Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata mi suegra es bien bailadora, le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata mi suegra es re bailadora. ¡Suscríbete al canal!